Si optas por la lactancia materna, guardar y congelar tu leche es la mejor solución para poder alimentar a tu bebé cuando tú no estés con él. Pero, ¿sabes cómo descongelarla? Lo ideal es hacerlo en el último momento, poco antes de darle el beberón al bebé. De esta manera evitamos la proliferación de bacterias en ella. Hay dos formas muy sencillas de poner a punto la leche. La primera y la más aconsejable es sumergiendo el envase en agua caliente. ¡Ojo! No se trata de calentarlo al baño María. Llena un bol con agua caliente, mete dentro al recipiente con la leche y deja que vaya descongelándose poco a poco. Cuando esté líquida, hay que agitarla bien antes de ver su temperatura. Si veis que está demasiado fría para el bebé, ahora sí podéis meterla unos segundos en el microondas. La segunda alternativa es utilizar directamente el micro. No es la más recomendable ya que la leche puede calentarse demasiado y quemar al bebé. Por eso, antes de darle el biberón, comprobad siempre la temperatura de la leche. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.